Misión Divina presenta Voces del Avivamiento Un segmento especial de la atmósfera que se respira en Misión Divina al llevar el avivamiento al mundo. Esperamos que lo que escucharás enseguida impacte tu alma y crezca en ti la sed de servir a Jesús como nunca antes. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques, quita tus guaraches de 1.99 de tus pies, quita tus guaraches, tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Con la pura lectura, me dejó los pelos de punta. Dale un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, estamos grabando este mensaje, gloria a Dios, para tener en los recuerdos de misión divina. De cuando estábamos en este edificio pequeño y luego nos fuimos a grande, una noche, una noche que estamos en un crucero, una noche crítica, una noche de oración, una noche de fe, una noche de creer, una noche de cambios, una noche donde nos ponemos en las manos de Jehová para que él haga lo que él quiera. A su nombre, 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 alabado sea el Señor para siempre. Éxodo es un libro de cambios, éxodo es un libro de principios y también de cambios. En el principio que Dios dio los cielos y la tierra, todo es, en el Génesis es un libro de principios, perdón, y Éxodo es un libro de cambios. En Génesis el Señor principia muchas cosas y no me voy a ir, no me voy a meter teológicamente con profundidad, nada más que empieza todo en Génesis. Mientras que en Éxodo el Señor empieza a hacer cambios, gloria al Señor, porque empieza a poner, empieza a poner fundamentos y empieza a sembrar en el corazón de humanos preceptos bíblicos de principios de su reino que va a regir, y va a regir toda la historia del ser humano hasta regir, hasta el más allá, en la eternidad, cuando allá más adelante, según los profetas más adelante, cuando hablamos de profecía y escatología, cuando hay una tierra nueva y un cielo nuevo, se practicarán los reglamentos y las leyes de lo que es el reino de Dios. Ahorita solamente es una práctica, ahorita solamente es un proceso, en esta vida que estamos viviendo personalmente y como iglesia, solamente es un proceso. Por eso el Señor nos ha dado la oportunidad y la responsabilidad de ganar todas las almas posibles para entrar al reino de los cielos y vivir eternamente con Él. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? A su nombre, estamos hablando aquí simplemente nada más de un hombre, un hombre, Moisés, un hombre de fe, un hombre, gloria al Señor, que el Señor escogió, un hombre que nació en familia, en familia judía, gloria al Señor, o hebrea, gloria a Dios para siempre, y desde que nació, nació en controversia, nació en problemas, nació despreciado, nació ilegal, nació con problemas de inmigración, gloria al Señor, no lo quería el faraón, no lo quería el gobierno, estaban matando todos los niños, estaban desapareciéndolos, amén, gloria al Señor, sobre la faz de la tierra, pero su madre, gloria al Señor, pensó, meditó, gloria a Dios, Dios bendiga a las mujeres, amén, en el bienestar de su niño, y puso, como decimos en México, su pellejo, amén, en juego, gloria a Dios para siempre, y escondió el niño en una canastilla, gloria al Señor, y lo puso en el río para que se salvara la hija del faraón. Entonces, cuando sale a bañarse a las orillas, a la ribera del río, gloria al Señor, observó que entre los matorrales del junco, había una canastilla atorada, y de la canastilla se oía un pequeño llanto, gloria al Señor, de un bebito que se llamó Moisés. Moisés lo levantó la hija de faraón, lo levantó en el aire, y dijo, te llamarás Moisés, porque Moisés significa sacado del agua, Moisés significa extraído del agua, sacado del agua, y el agua siempre es un simbolismo de la humanidad, Moisés fue sacado del agua, fue sacado de entre la humanidad, tú y yo hemos sido sacados con la mano poderosa de Jehová de los ejércitos, del agua, de la humanidad, gloria al Señor, con un propósito, Moisés fue sacado con un propósito, para que fuera caudillo, para que fuera líder, para que fuera alguien, que alguien que fuera, fuese a la delantera, gloria al Señor, y fuese de bendición para un pueblo que estaba en esclavitud. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche, estamos pasando y tenemos el síndrome de Moisés, hemos sido escogidos, hemos sido sacados del agua, y tenemos una grande obra que hacer, misión divina en general, el ministerio de misión divina, es un ministerio escogido por Dios, tenemos muchísima gente nueva que no conoce la historia de misión divina, y estaría bueno que compraran algunos de mis libros, gloria al Señor, para que se dieran cuenta cómo sucedió esto, cómo empezó misión divina, para que se dieran cuenta que no fue Genovevo, gloria al Señor, que pudo pensar semejante obra así, porque muy apenas podía conseguir, gloria al Señor, para comprar una bolsita de marihuana, o una tirada de coca, o alguna cosa, gloria al Señor, mucho menos iba a pensar, aleluya, en levantar un ministerio tan grande y poderoso como es este, aunque el diablo no lo crea, aunque tú no lo creas, gloria al Señor, aunque no lo crea a Bransfield, a Benny, y el mundo entero, es un ministerio escogido por Dios, alabado sea su nombre para siempre, estando en 37 días de ayuno, en el primer año, primer año que el Señor me salvó a mí, y me sacó de las drogas, al año más o menos, siendo yo evangelista, y tomando el púlpito, porque a los seis meses empecé a predicar la palabra, o a gritar el mensaje, que yo ni sabía lo que estaba gritando, pero yo sentía ese fuego de Dios, esa llama interior en mi corazón, y empecé a gritar el mensaje, y en tan pronto yo agarraba el púlpito, gloria al Señor, en cualquier lugar que lo agarrara, las maravillas y los milagros empezaban a suceder, entre el pueblo, entre la gente, sin ponerles las manos, y el Espíritu Santo empezó a hablarme, y a hablarle a mucha gente, y a decirles, este es un escogido, Dios lo ha escogido, para que lleve un ministerio grande y poderoso, alabado sea el Señor, anduve de evangelistas por México, por muchos lugares, por todas partes, amén, y hasta que llegué un día en que el Señor me habló a mi corazón, y me dijo que ayunara por muchos días, ayuné casi 37 días, gloria al Señor para siempre, y entonces el Espíritu Santo vino sobre mí, el último día de ayuno, cuando me levanté un día en la mañana, y clamé al Señor, el Espíritu Santo vino sobre mí, y me dijo, abre la palabra, en el Evangelio según San Juan capítulo 8, la versión antigua, casi odora de la reina, la antigua, no la moderna que ahora usamos, que le cambian todo, la antigua, gloria al Señor, ah sí, yo soy un siervo antiguo, a mí me vale, yo lo voy a decir, gloria a Dios para siempre, amén, la antigua versión, ábrelo a esa escritura, y ve lo que está allí, y en el encabezado de esa escritura, decían varias palabras, y decía, misión divina de Jesús, cuando yo leía aquel capítulo, gloria al Señor, y observé, gloria a Dios, y decía, misión divina de Jesús, el Espíritu Santo vino a mi corazón, y me dijo, ese va a ser el nombre de tu ministerio, misión divina, porque eres escogido para llevar las buenas nuevas a todo el mundo, como el Señor Jesucristo también vino a este mundo, a traer las buenas nuevas de redención, gloria al Señor, y te seguirán milagros y maravillas, como marca la palabra, no solamente pura palabra, no solamente alisar la espalda, sino que la palabra lleva milagros y maravillas, dice, te seguirán milagros, y te seguirán maravillas, y por la gracia de Dios, siempre me han seguido milagros y maravillas, gloria al Señor, y todos ustedes son testigos, gloria a Dios para siempre, pero ese es el origen del nombre, misión divina, para que ustedes sepan, muchos años después, seis o siete años después, gloria al Señor, cuando se inició este ministerio, y no voy a hablar mucho de eso, hasta ahí lo voy a parar, nomás para que tengan una idea, los que nos visitan, gloria al Señor, y sepan de qué se trata misión divina, seis, siete años después, nos reunimos en una casa en la calle Cleveland, para votar, y para hablar del nombre que se le iba a poner, a la nueva iglesia naciente, misión divina, la cual ya reventaba la casa de gente, y cuanto, gloria a Dios para siempre, estando todos allí, empezamos a orar, y agarramos unos papelitos, así, unos papelitos, y les dije a todos, pongan todos el nombre, gloria al Señor, que usted les dice, que ustedes sienten que el Espíritu Santo les dice, que les vamos a poner a la iglesia esta, gloria al Señor, unos le pusieron Betel, otros Sinaí, otros Maranata, otros esto, otros el otro, todo el mundo puso un nombre, yo le puse misión divina, agarramos los papelitos, los hicimos bolita, y los echamos en un vaso así grandote, una vasija grande, los revolvimos todos, y agarramos un niño, chiquito, como de tres años, que viniera al frente, metiera la mano al bote, y sacara un hombre, y el nombre que sacara, ese sería el nombre, de esta iglesia, llamamos a un niño de tres años, pasó al frente en la sala, le dijimos, mete la mano en el bote, y saca un papel, y adivinen que papel sacó, están sabiendo ustedes, el origen de misión divina, fuimos sacados de las aguas, fuimos sacados para un ministerio poderoso, este no fue un ministerio que pensó una denominación, instalar, este no es un siervo que alguien más, pensó hacerlo pastor, o evangelista, Jehová de los ejércitos directamente, ha tratado con este ministerio, ¿cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso Señor si puedes, a su nombre, dije a su nombre, a su nombre, gloria a Dios para siempre, amén, igual que Moisés, escogido, sacado de entre la gente, para llevar adelante un pueblo, ¿cuánto dicen gloria al Señor? Llevar adelante un pueblo, yo me gozo en esta noche de una manera especial, porque no, no estoy diciendo en esta noche, que yo soy el Moisés, en este momento soy el Moisés, de misión divina, pero no voy a ser eterno, ¿quién quedará detrás de mí? ¿quién quedará como el siguiente Moisés o Josué? Que llevará el estandarte de misión divina hacia adelante, tal vez uno de tus nietos, probablemente uno de tus hijos, tal vez una de tus nietas, tal vez uno de tus hijos, tal vez algún visitante que tú trajiste por primera vez, y le hablaste del Señor Jesucristo, ni tú ni yo lo sabemos, ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen gloria al Señor? Así como Moisés no sabía lo que le iba a pasar, ya cuando creció Moisés y lo fueron educando en las mejores artes, en la mejor educación que extendía o que proveía el imperio de Egipto, gloria a Dios, para siempre un día se salió para afuera, a recorrer las calles del imperio, gloria al Señor, para siempre, y entonces vio que estaban matando a uno de sus hermanos hebreos, gloria al Señor, y él no sabía que era hebreo, pero la sangre sintió que era hebrea, la sangre le estiró, la sangre le habló, gloria al Señor, cuando vio que estaban matando a uno de sus hermanos hebreos, sintió coraje, sintió algo en su alma, en su corazón, tú no sientes nada por las almas que se están yendo al infierno, tú no sientes nada por tus familiares que se van, que se van a morir y se van a ir al infierno, gloria al Señor, tú no sientes nada amado hermano, gloria a Dios, por los estudiantes, los trabajadores que te rodean, y que se están yendo al infierno también cuando se mueren, alabado sea el Señor, si sentimos algo, y esa es la misión divina que tenemos todos nosotros, ¿cuántos dicen? Amén todavía. Amén todavía. Misión divina presentó Voces del animamiento Esperamos que después de lo que has escuchado, no puedas dormir hasta que propongas en tu corazón, caminar de la mano de Dios en una dimensión más profunda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.